Durante años, el proyecto cívico rural cubano que dirige el campesino independiente Antonio Alonso venía pidiéndole al gobierno que les permitiera a los campesinos cubanos vender directamente sus productos sin el control de las empresas estatales. Y el momento, de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial, ya llegó. Los campesinos cubanos ya podrán vender directamente al sector turístico, algo que calificó Alonso como de pasos positivos. Realmente, cuando uno lo mira así a simple vista, es algo positivo. Ha sido una de las demandas que nosotros, como representantes del cooperativismo independiente en Cuba, hemos estado haciendo. Y lo único que es lamentable es que el gobierno cubano haya tardado tanto tiempo. De acuerdo a lo regulado por el gobierno cubano, la venta directa de los campesinos al sector turístico complementa a la del Estado, no la sustituye. Los precios podrán acordarse entre las partes y las transacciones serán en pesos cubanos. Lo que hace falta implementar en la agricultura cubana es un grupo de medidas que realmente puedan dar al traste con la crítica situación que tiene la producción de alimentos en este momento en Cuba. Entre ellas, que se le entregue las tierras a los campesinos de las endeudadas unidades básicas de producción, las VPC, y cooperativas de producción agropecuarias, las CPA. Que todo esto viene y todas estas propiedades que pasen a esos obreros agrícolas y que se conviertan de obreros agrícolas a propietarios agrícolas. Y que los campesinos no solo puedan vender al sector turístico en Cuba. Que los campesinos cubanos tengan la posibilidad de comercializar su producto libremente en el país, incluso internacionalmente. Para Televisión Martí, Amado Gil.